¡Hola chicas y chicos de Atrévete a Coser! Hoy vamos a realizar este lindo tutorial que es esta coqueta perlita. Ahora los materiales. Bueno, aquí ya tenemos todas las piezas cortadas y ahora vamos a proceder a coser. Entonces primero vamos a coser la entrepierna del perro, que sería esta. La ponemos cara con cara, le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva y la vamos a coser toda hacia alrededor. Bueno, ya hemos cosido las dos partes de la entrepierna del perrito y lo vamos a dejar aquí hasta coserlo de la cabeza y las orejas. Ya las orejas las he cosido y le he dado la vuelta y la hemos planchado. Entonces, vamos a coser una parte. Le vamos a hacer un pequeño doblez así, porque me gusta cómo se ve. Aquí lo tienen en la que les mostré de un principio, la que ya está hecha. Me gusta cómo se ve. Entonces lo ponemos aquí en todo el centro. Le vamos a poner un alfiler para que no se los mueva y vamos a coser. De la... tiene esto. Vamos a coser desde esta punta, desde aquí, todo hasta aquí abajo. ¿Ok? Entonces, al ancho del pensatela y coserlo. Todo hasta atrás. Dándole la vuelta a la cabecita. Aquí ya cogimos la orejita. Hasta abajo. Tratando de que no... no agarra la oreja, porque si no, tenemos que dejarla. Y aquí hasta abajo. Aquí, esto. Ahora, vamos a coser la otra parte de la... de la cabeza. Entonces, hacemos lo mismo. Primero ponemos nuestra... 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 la otra mitad de la cabeza para ver dónde tenemos nosotros la orejita. Hacemos el mismo procedimiento. que nos quede igual, que no se lo vea una más arriba que la otra. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Ok? Le ponemos un alfiler para que no se nos mueva. Entonces, ahora... vamos a coser... desde aquí abajo todo. Toda la cabeza. aquí. Eso es. Aquí. Ahora... ahora... lo que se está tomando todo alrededor... que quede bien... las dos partes... y aquí... cuando llegamos aquí... con el castelo de aquí... metemos la cabecita para allá... que nos tiene que quedar... justo... para que no se nos vea una más arriba que la otra. Entonces, llevamos aquí... aquí. Entonces, esto... lo echamos para adentro... y tenemos las dos partes... solas. y ahora ya... cosemos la... la oreja... todo... como hicimos en la vestimenta. Ahora vamos a coser... las dos partes del cuerpo. Lo ponemos cara con cara... y... lo vamos a coser... lo voy a coser... todo... 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 dejando una abertura aquí... ¿ok? pero como me interesa esto... primero... para que vean cómo se cose la parte de la entrepierna... voy a empezar desde aquí... pero la abertura... sabe que la dejamos ahí... ok... que nos quede bien... porque si nos queda una... una pata más arriba que la otra... no se nos va a parar el perrito. Entonces... cosemos... y vamos a agarrar esto así... ok... lo que es la parte de abajo... vamos a tirar de la parte de abajo... y metemos lo otro para allá... y vamos a ir cosiendo... aquí llegamos donde está la cabecita... donde vamos a poner la cabeza... y nos tiene que llegar justito... uno con el otro... por eso que tienen que cortar bien... las partes de los patrones con la tela... para que quede bien centrada... y aquí ya llegamos... al final de la entrepierna... tienen que tratar de que no le pille la parte de abajo... ya va... que aquí no me cogió bien... ok... así... vamos a tirar de aquí... para que no... porque no nos puede pillar la parte de abajo... porque si no... no nos queda bien lo del perro... entonces aquí llegamos hasta arriba... hasta el cuello... ok... entonces ahora... lo que les dije en principio... tenemos que terminar de coser toda la colita... y dejar la abertura aquí... para poderle... meter lo que es el relleno... bueno... ya cosí... todo lo que es la parte de la entrepierna... y terminé de coser todo el perrito... ahora que nos toca... vamos a cortar... lo que es las partes estas de las curvas... para que no se nos arrugue la tela... a la hora de dar la vuelta... todo esto... ok... donde hace el doblez... bueno... ya lo hemos cosido... y está la cabeza... y eso... entonces ahora... vamos a proceder... a meterle el relleno... vamos a rellenarlo todo... este no lleva peso... ni arroz... ni arena de gato... no lleva nada de eso... porque eso... es para que los niños jueguen... entonces lo vamos a ir rellenando todo... y... lo vamos a armar... ya estoy terminando... de rellenarlo... y... ahora lo que vamos a hacer... es buscar... un palito de estos... o el que tengan en su casa... y... le vamos a poner esto en la cabeza... para que siempre tenga la cabeza... ahí... que no se nos mueva... pueden poner el perrito viendo para allá... viendo para acá... de frente... como quieran... le ponemos la cabeza ahí... y... la cosemos... vamos... a coserla... darle unas puntaditas... que no hace falta que sea puntada escondida... porque esto no se va a ver... esto lo tapamos con un lacito... y... aquí en las orejitas... aquí... aquí... ok... entonces para tapar la imperfección de la... lo que es el cuello... le vamos a hacer... un lacito... aquí... y hacerlo igual... bueno... ya está lista nuestra perrita... y le hice la cabecita... que está volteadita... hacia un lado... le... la naricita... esta... yo le puse esta nariz... porque la tengo... de decoración... en el escaparate... de la tienda... entonces le puse esta naricita... plástica... pero... no se la pongan... a la... a los perritos... que van a estar en contacto... con los niños... con los más pequeños... porque esto se despega... y se le puede meter en la boca... y se puede... ocasionar un accidente... póngale fieltro... el fieltro se adhiere... más a la tela... con pegamento textil... y... o si no lo pintan... y le... le ponen los ojos... así... pintaditos... como yo los tengo... bueno... espero que les guste este... vídeo... de las perritas coquetas... pueden hacer el perrito coqueto... con una tela más... varonil... bueno... amigas y amigos... espero que les guste... hasta luego... con una... adivina...